Abrano Ceguera Cervantes, alias Don Rodo, dejó a los primeros minutos de este martes la prisión de alta seguridad en el antiplano Estado de México. Y aunque su liberación habría sido ordenada por el juez de control Rogelio León Díaz desde el pasado domingo, las autoridades penitenciarias permitieron su excarcelación prácticamente dos días después. ¿Por qué? Una orden del presidente de la república lo habría mantenido encerrado. Eso dijo la defensa de Abrano Ceguera en una entrevista radial. No lo suelten, no lo dejen salir porque el señor lleva procesos penales en Estados Unidos. El mismo día de ayer el presidente, recuerdo que criticó irónicamente al secretario de Estado, Antony Blinken, por el informe de derechos humanos defendiendo el papel de la autoridad judicial en México. Mira tú, defendiendo a los jueces, y mira lo que hacen, comentó de manera irónica nuestro presidente. No dijo el presidente que la autoridad no hizo bien su trabajo. El juez consideró ilegales las pruebas de la Guardia Nacional en su contra. Rosa Isela Rodríguez, quien es la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de este gobierno, admitió que sí, que se tardaron en demorar con la liberación, pero lo argumenta que fue para proteger la dignidad del Estado mexicano, etc. Explicó que tardaron en obedecer la resolución y que pagarán la multa correspondiente porque debían consultar a los Estados Unidos si este personaje tenía algún proceso penal en curso y si había una orden de extradición. La respuesta de los Estados Unidos fue negativa. Por eso, van a pagar dos multas de 25 mil pesos, que la pagaremos todos, no ellos. Dijo también la señora Rosa Isela, que enviaron una carta a la Suprema Corte de Justicia para pedirle su intervención en un asunto tan relevante como el que vimos. Sin embargo, los altos jueces terminaron respaldando la orden del juzgador. Por su parte, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado ayer y dijo que la no vinculación a proceso de alias Don Rodo, como le dicen, es una muestra más de los constantes criterios parciales, incongruentes de autoridades judiciales y se lanzó, por cierto, contra autoridades locales de Jalisco, de la policía. El juez consideró que con base en pruebas, videos, testimonios y un peritaje que la detención no ocurrió como lo estableció la Guardia Nacional y, por tanto, resolvió no procesarlo por los delitos imputados. Los videos a decir del juzgador fueron contundentes. Además, los agentes federales ingresaron ilegalmente al inmueble sin orden de cateo. Usaron un ariete. Preguntamos, ¿qué sigue? Fácil. Echaré la culpa al Poder Judicial. Total. Pero, en el fondo, es que la autoridad, la Guardia Nacional, la Policía, la Fiscalía, no han hecho bien su trabajo. No basta detener a presuntos criminales. Hay que hacerlo bien, con pruebas contundentes. Y tampoco estigmatizar a las personas por ser familiar de alguien tan importante. Con todo respeto, fracasar.